Claramente, en términos generales, la evaluación muestra un problema general, pero que se enfatiza en el área de matemáticas. Siete de cada diez estudiantes no llegan a un nivel satisfactorio en matemáticas. ¿Cuánto cobra un jubilado? Son mil y pico, la mínima es un mil y pico. ¿Cuántos chicos? No, no, no. Pero es un tecnicismo matemático. Prácticamente la mitad en el secundario tampoco tiene comprensión lectora. Y la reforma del sistema nacional penitenciario. Según el último informe de los 15 años a publicar todos los datos, luego de muchas décadas de postergación desarrollaremos infraestructura productiva y social. De esta manera, unificar el calendario. Cuatro de cada diez tienen problemas en ciencias sociales. Acabo de terminar este acto para conmemorar los 193 años de la independencia de la República Argentina y le agradecemos al ingeniero Macri la gentileza de recibirnos aquí para poder charlar un ratito. Siendo el día de la bandera. Continuamos en este lugar, en esta casa histórica de Tucumán. Acá es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Qué pasó en el 25 de mayo de 1810? Bueno, si vos no sabés, ¿cómo lo voy a saber yo? Yo sí sé, el cabildo abierto. El cabildo abierto. Ah, sí, perfecto. ¿Quién era el rey de España en ese momento? El rey de España. Fernando VII. Bueno, ¿qué fue el virrey de Puerto? En la Revolución de Mayo. No podía que no la sabe, Mauricio, por favor. Cineros. No voy a seguir. Esto sí, esto la tiene que saber. ¿Qué pasó en el 25 de mayo de 1810? Mauricio, esto la tiene que saber, por favor. Dígamela. Por favor. No, no la sabe, no la sabe. Y tres de cada diez en comprensión lector y lengua. Párenme la mano por haber declarado el día del lector, el día del nacimiento, José Luis Borges, el 21 de mayo. Para bajar el nivel de licitividad que tenemos en la Argentina. Eso marca claramente que el sistema está fallido. Ríganse. Ríganse, muchachos. No sabe leer. Y el presidente de la nación.